En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según esto los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él le contestó. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, vosotros decís, si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte, los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y como éstas, hacéis muchas. Palabra del Señor. Feliz martes, día de Nuestra Señora de Lourdes, queridos hermanos. Seguramente es una advocación tan conocida, tan preciosa, que muchos de nosotros tenemos particular devoción hacia ella. Seguramente hemos visitado también el santuario, hemos orado por los enfermos, y en este día pues queremos encomendar a cada uno de los enfermos, conocidos, familiares, aquellos que lo están pasando mal en su cuerpo, con dolores fuertes, enfermedades duras, que sólo el Señor y el consuelo y la oración nuestra también les va a ayudar desde nuestros hogares, orando por ellos, encomendando a la Virgen María para que interceda por ellos. Cada 11 de febrero la Iglesia celebra pues la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, quien en una de sus apariciones le dijo a Santa Bernardita, no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo. Las apariciones de la Virgen Nuestra Señora de Lourdes, Muchos la consideran como agradecimiento del cielo por el dogma de la Inmaculada Concepción y es exaltación a las virtudes de pobreza y humildad como la que tenía la pequeña Bernardita. Asimismo afirman que es un llamado a aceptar la cruz para ser felices en la otra vida, la importancia de la oración, el Santo Rosario y la penitencia con misericordia infinita por los pecadores y los enfermos. Pasando al Evangelio, queridos hermanos, dice la Escritura, ¿Qué extraño el corazón humano herido por la culpa? Es capaz de poner en marcha al hombre hacia la consecución de lo que ama y cuando ha logrado encenderlo, él se cansa, se queda atrás y permite que cuerpo y mente caminen solos sin prestarle su calor. Comenzaste a rezar el rosario, por ejemplo, con tanto fervor que te ardían los labios y ahora años después tus labios rezan solos, sin pasión, como reloj que avanza sin amar ni ser amado. Comenzaste también, por ejemplo, haciendo aquellos ratos de oración, tan encendidos que te quemaban las lágrimas y ahora, pasado el tiempo, te ves sentado ante el sagrario como quien se sienta ante una caja sin nada que amar ni amor que recibir. Y es que, evidentemente, estos ejemplos calan con la frase que el Señor dice hoy en el Evangelio. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío. Anda, vuelve sobre tus pasos y recoge ese corazón. Despiértalo, aunque tengas que zarandearlo, porque sin él tu oración está fría. A Dios le gustan tus palabras y le agrada verte sentado ante él, pero sobre todo, sobre todo, no lo olvidéis, quiere tu corazón. Tráelo de vuelta. ¡Feliz día!